Tenéis un sorteo en el que podéis ganar el videojuego que vosotros elijáis, LinkedIn Stand Gaming, de ese sorteo en la descripción. ¡Hola, muy buenas a todos! ¡One more time! ¿Y nunca os habéis preguntado qué pasaría si a un juguete infantil le metieras 10 veces el voltaje que necesita? Pues en este vídeo lo vamos a ver. Es un vídeo de un canal que se llama A Boring Day. Lo tenéis en la descripción. Es un canal que tiene unos vídeos bastante buenos. Y en este vídeo vamos a ver, como decía, cómo a diferentes juguetes infantiles se les aplica voltajes cada vez más altos hasta que al final literalmente ves un hito y todo. Que por cierto, este es el vídeo de Aplicando Voltajes Altos a Juguetes Infantiles 2. El número 1 lo tenéis en mi canal secundario, que lo tenéis en la descripción, que es otro vídeo igualmente bueno. Pero bueno, empecemos con este vídeo porque no tiene desperdicio. ¡Adelante! Pues nada, vamos a ver aquí. El otro día ya vimos el episodio 1 de Aplicando Voltajes Absurdos a Juguetes Infantiles. Bueno, porque lo primero que peta es el altavoz, que se ve que cuando le llega a demasiado voltaje hace... Pero luego ves como empiezan a moverse súper rápido y a descogeringarse y algunos a salir humo. Y dices, a esto es a lo que he venido. ¡Eh! ¡Tomas el tren! ¡Hostia! Lo del tío vivo. El tío vivo. ¡Eh! ¿El patito este? Esto es de algunos dibujos o algo, ¿no? Me suena haberlo visto. Por cierto, ¿esto de aquí es una bola Pokémon con forma de radio o es cosa mía? Esto es el normal. Pues vamos a ver qué pasa si le das demasiada cafeína. Lo pone boca abajo ahí. Vale, lo pone ahora a 7 voltios. El normal creo que es 5. ¿Ves? La música va igual, pero las manitas ya empiezan a ir más rapidito. Ya se han tomado un par de Red Bulls. Ahora aquí quizá ya le ha dado algo más en polvo. Quizá a 15. La música ya ha fallado. Pero él sigue porque lleva el ritmo en el cuerpo. Tiene como acelerones y bajones, como que ya el circuito está empezando a morir o qué. Chicos, si vais a una fiesta y os dan pastillas, decid que no o acabaréis como este. 30 voltios. El otro día no le daba más de 30 voltios. ¡Ah! ¡La radio! El otro día no le daba más de 30 voltios. Le daba un calambre. Le daba un calambre, pero no pasa nada. Se recupera. ¡Ah! ¡El cerebro! ¡Ah! ¡Ah! Procede a tirarse. Ah, bueno, y ahora sí. Le mete 2 voltios, que ya al día siguiente de resaca. Ya es en plan de... Nunca le mete más de 30 voltios. Igual es para que no peten del todo, yo qué sé. Vamos a ver a Tomás el tren en ladrón. Tomás el tren súper cafeinado. ¡Ostras! Esto en las curvas, la curva se va a salir. Si te súper voltajeas, no conduzcas. Tomás el tren ya con un poquito más de... Le ha metido el turbo. Tomás el tren con turbo instalado. Ahora veremos. Tomás el tren con ya... ¡Modo Toretto! Hey, se ha salido algo de aquí. No sé lo que es. ¡Modo Toretto activado! Espérate que... ¡Ah! No sé si... ¡Ah! Hasta ahí. Ha dado un par de vueltas buenas. Aquí... ¡De Yabu! Bueno, porque prácticamente se hace un caballito. Esto es a 15. 20. Vamos a ver. ¡Ah! Métele 30. Quiero ver... Ah, pero mola porque puede ir por fuera del carril. Bueno, claro, no tiene mucho tirón ya. ¡Fau! Caballito. Esto es la carrera final de Toretto contra Paul Walker ahí en la 1 que sale haciendo un caballito. ¿Vera, no? Está rabioso. Ah, vale. Y esto es a 2 voltios. Ah, no. 25. ¿25? Algo ha petado. ¡Ah! Algo ha petado ahí. ¡30! ¡Fau! Está rabioso. Esto es Tomas el tren cuando acaba el último día de clase. ¡Fau! ¡Adiós! Sale humo. Tomas el tren no aguantó la emoción y le salió un poquito de humo. El cangrejo. Esta música no es el cangrejo, es la música que le han puesto. Madre mía, quiero ver cómo derrapa esto. Voy a quitar la música que no sé si tendrá copyright o qué. Mira, tiene varios movimientos y todo. A 5 voltios. Claro, el normal que era 3. Aquí ya va un poquito más rápido. Vamos a ver el modo Red Bull. A ver. Ah, se ha desconectado a sí mismo. Ha dicho, por favor, no más caña. Y se ha desconectado a sí mismo. Cayo. A 7 voltios. A 7 voltios la emoción le puede. A 7 voltios la emoción. Va así, pero por el cable. Es en plan de desconectame. Se ha enredado en sí mismo. Ah. Bueno, en sí mismo no, con los cables que le ha metido. A 10 voltios. Intenta huir. Quiero... Quiero... Ah, quiero huirme de aquí. Las patas de este se vuelven un poco locas. Lo he pegado con el esparadrapo. Intentando escapar de Latinoamérica. Be like. Doble esparadrapo. Ah. Sácame. Se ha puesto... Se ha puesto a llorar. En plan de déjame salir. No. Ahora. Llora. Ay, Dios mío. Pero métele 30. Si a 20 llora, a 30 explota. Que es algo que hemos venido. Está gritando, sí. Volaría luego las caras de... Vamos a ver que esto... Este promete. Este promete. Tengo ganas de ver como mueren estos niños. Vale. Esto es un poquito más rápido de lo normal. Bueno, esto sería una velocidad... Entendible. Pase buen día. A 10. Aquí ya es en plan de... A ver, señor de la feria. Seguro que esto va bien. Es normal que empiecen a saltar tornillos y tuercas. ¡Ah! Vale, la música ya ha dicho adiós. La música se ha ido. Pero la diversión no para. Está gritando también un poco por su vida. Esto es a ver... A ver, a 25. ¡Eh! Ya. Hemos perdido a uno. Que me extraña porque el meneo que les están metiendo no es normal. 30. ¡Oh! ¡Aguantó el Battle Royale! Este ha ganado el Battle Royale. Nunca lo sube de 30. Métele más. Los comentarios deben de ser... ¡Métele más caña, maldita sea! ¿Este qué es? ¿El perro que come monedas? Choken vaco. Choken no significa atragantado. Bueno, choke. Choke. ¿Es choked? Es choked. Choked es atragantado. Choken es atragantado pero mal conjugado. Atragantedo. Choken es atragantado. Comida, comida, comida. Esos ojos. ¿Por qué me pone aquí el plano del perro perreando? Esos ojos se van a volver muy turbiosos. ¡Ah! Dentro de nada. Choken vaco. A 7. Ya las orejas se están volviendo loquísimas. A 10 voltios. ¡Ah! A 10 voltios ya tiene el ansia viva y ya come lo que le eches. Se va a comer el plato ya. ¡Vale! Bueno, porque se gira en plan de... ¡Dame más de esta mierda! Ha mirado a cámara ahí con ojos odiosos. Tomaba monedas. ¡Ah! Yo creo que se va a salir de aquí. Y va a venir a por nuestras almas. ¡Ah! Bueno, porque... Le dan microinfartos ahí de vez en cuando. Le dan microinfartos y luego se sale el stroke. Ya hay un momento que me recomponga, chicos. Le da ahí el... La embolia. Le da el infarto y la embolia todo en uno. ¡Mira los ojos! Ya intenta huir de aquí, hemblada, por favor. A 30. No estoy preparado para verlo a 30. La da una lefmatización, sí. A ver. ¿Estáis listos, chicos? Yo ya me he mentalizado. ¿Os habéis mentalizado? 3, 2, 1... Venga, va. ¡Ah! Decidió a tirarse por el barranco. Acabo pronto con su vida, dijo. Ya, hasta aquí. Hombre, el de 25 ha sido espectacular. El de 30 ya su corazón no aguantó. A mí, mira. Le pone la cabeza. Que ya es lo único. Lo único que queda del perro. La cabeza. Espérate. 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 Dale duro. Dale solo la cabeza, pero dale duro. Dale duro. A 8, no. A 30. A 9. Acelerando poco a poco. Esto es tu perro cuando vuelves del cole y viene a saludarte. Por cierto, esto del final parece ahí otro tipo de juguete. Y tú, dale al 30. Este canal es lo mejor que he descubierto en los últimos años. A boring day. Un día aburrido. A boring day. Todo lo que un hombre desea en YouTube. María Antonieta tras la revolución francesa. Técnicamente cierto. Técnicamente cierto. Y hasta aquí va a llegar este vídeo. Si os ha gustado y crees más, dale a like. Suscribíos para no ver los futuros vídeos. Recordad que tenéis el aplicar altos voltajes a juguetes infantiles número 1. Lo tenéis en la descripción en mi canal secundario. Así que nada. Como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh yeah.